Gracias. Sí, un montón. Es verdad, te lo juro, el anillo me queda apretadito. Se va a explotar el dedo ahorita. No, de verdad, y la señora del vestido me va a matar, porque me va a tener que volver a medir y todo lo que... No sé si es que era... No, en verdad. Ya está. Uy, me olvidé. Escúchame, mañana en la mañana es la cita con la señora del catering, ya para probar los bocaditos. A las 10 jugas squash con Gustavo. La verdad. ¿Y no lo puedes cambiar? Hace 5 años jugo todos los sábados, ¿tú sabes? Sí. Es que en verdad me costó un montón acomodar esta cita. ¿Y si le dices a tu mamá que te acompañe? No, pues yo quiero ir contigo. Yo también, pero no quiero dejar a Gustavo plantado. Anda con ella y de paso se junten y van a recoger a tu hermano del aeroporto. ¿Qué tal? No puedes jugar más tarde. Es que las canchas están full y ya es muy tarde para arreglar el horario. ¿Sí? Vamos, anda con tu mamá, se va a alegrar. Sí, ya sé. Anda con tu mamá, se va a poner feliz. Pero yo quiero ir contigo. Llama a tu mamá. Por una sola vez que no deseamos algo juntos, no vas a vivir en el mundo. ¿O sí? No, pero que conste que va a ser la última vez que yo vaya sola. ¿Vas a ir con tu mamá? Ay, pero me refiero sin ti. Ya, no te engrías. Nada, pues fuera. Bueno. Bueno, entonces. Las flores ya están. El fotógrafo ya está. La mesa del catering me falta. Tengo que llamar a la señora. Falta los manteles de la mesa. Oye, estaba pensando en el saludo. ¿Qué saludo? La iglesia, pues. Ya, a ver. ¿Qué pasa con el saludo ahora? ¿Y si nos lo sacamos? ¿Por qué? ¿Quieres estar ahí parada 40 minutos besando a todo el mundo? Te vas a quedar con el maquillaje de todas las viejas ahí. Escuchame. Yo sí quiero que todo el mundo me felicite. O sea, ¿no te incomoda? No. Yo preferiría no hacerlo. Mi mamá se muere si no hay saludo. Ah, ¿tu mamá es la que se casa? No, escúchame. No, toma la broma. O sea, ¿por qué nuestros viejos se tienen que atrapar ahí con nosotros? Porque es la tradición. Puede ser que no sé. Se supone que el matrimonio es la representación de dos familias que se unen, ¿no? Ok, no es la unión de dos personas que se aman. Obvio. Obvio. ¿Ya? Ya, pero no entiendo por qué tú quieres desaparecer el saludo. Ay, es que... Odio esa parte del matrimonio. Es largaza y es aburridísimo. Y además, yo nunca saludo. Yo muy diferente al tono. Me consta. Y te he hecho 50 mil o esas que me pareció horrible que lo hagas. ¿Nunca me lo has dicho? Por supuesto que sí. Otra cosa es que tú no me escuches. No habrás gritado lo suficiente, entonces. Ay, qué peñazo eres. Oye. No tiene sentido. Acéptalo. Oye, todo el mundo estaría más feliz si no hay saludo. Ya. A ver. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas personas que están invitadas solamente a la iglesia? Bueno, si es que no va a haber fiesta, entonces no invitemos a nadie. ¿No? Es nuestra fiesta, es nuestro matrimonio. Deberíamos hacer... Deberíamos invitar solo a nuestros invitados. Es que no entiendo por qué tenemos que invitar, por ejemplo, a las amigas de tu mamá. Pero yo nunca las he visto en mi vida. Yo tampoco he visto en mi vida a los amigos de tu papá y no te digo nada. Perfecto. Entonces, no invitamos a ninguno, nos ahorramos el saludo, pasamos ese roche y vamos de frente a la juerga. No, pues. No, ¿por qué? Es que así no es. ¿Por qué? Porque Sergio no solamente es nuestra boda. Entonces... También es la boda de nuestros papás. Ah, ya. Yo pensaba que... Espera. Por lo que entiendo, nosotros dos estamos pagando esa fiesta. Por supuesto que sí, me parece monstruo. Ajá. De hecho, estamos un poquito más ajustados de lo que deberíamos, pero... ¿Ajustados? Yo nunca pensé en gastar tanta plata y dinero esa noche. Escuchemos. Los papás de Romina en su boda gastaron el triple de lo que nosotros estamos pagando, ah. Imposible. No, no te miento. Todavía les compraron el triple. Amor. Amor. En verdad, quiero que sea la noche más importante de nuestras vidas. Tiene que ser una fiesta inolvidable. En verdad. Por lo mismo pienso que no deberíamos hacer caso a los demás. No deberíamos pensar en los demás. Solo en nosotros. Si es nuestra noche, hagamos lo que se nos dé la gana. Sin saludo dices. Me haría muy feliz, digo. ¿Ya? ¿Ya? No, no lo voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque estoy muy cansada. No mientas. En verdad. ¿Ya di? No. Ya fue. No, ya fue tú. Ya, no te engrías tampoco, ah. Ya, no te engrías tampoco, ah. Mucha, qué pesado él, Sergio. ¿�� nadabes tu pronóstico? No... ¿Cómo se supiste? Ah. No te hable qué es esta noche con ella.